Hola, yo soy Socorro Casillas y esta es mi seña. Yo soy Eduardo Domínguez y esta es mi seña. Y yo soy Eric Abraham Zúñiga y esta es mi seña. Bueno, el término que les decía de arqueología de la autonomía, para explicarlo a grandes rasgos, en esta exposición los artistas pensaron en cómo representar la autonomía por medio de sus obras. Esto requirió una investigación, pero no desde un concepto fijo como el que ya se tiene de la autonomía, sino compartiendo con las demás personas ideas, pensamientos, para que puedan reflejarlo en su trabajo. Pero se tomó en cuenta todas las opiniones, sin importar razas, colores, condiciones, sea sordo o oyente, todas las personas, el compartir es lo que trae esta autonomía que se puede representar en el arte y así alcanzar una unidad. Gracias. 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 Gracias.